¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos en compañía de todos ustedes a través de www.elperiodico.com.gt diagonal Sudáfrica para seguir comentando acerca de esta Copa del Mundo. Y bueno, se presentó nuevamente Brasil en su tercer partido de esta Copa del Mundo y sin lugar a duda la actuación más decepcionante del equipo de Dunga en lo que va del torneo. Pero sabía de que con un empate el equipo brasileño clasificaba a la siguiente ronda como primer lugar del grupo y es por ello que no se forzó al máximo. Aparte, el equipo brasileño echó de menos a figuras como Elano, también Kaká que no estuvieron en el partido. Le dieron oportunidad a jugadores como Batista que no aprovecharon realmente la opción, de hecho fue reemplazado en el segundo tiempo. Me parece que Dunga ya tiene definidos equipos para los octavos de final y este equipo es el que ganó en forma convincente a la representación de Costa de Marfil. Así que el equipo brasileño empató 0 por 0 frente a Portugal y con ello Portugal también clasificó a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Portugal nuevamente sin tener la brillantez de su figura Cristiano Ronaldo que pasó inadvertido durante todo el partido. Vuelve a demostrar que Cristiano Ronaldo que para partidos complicados no aparece nunca. Tal y como lo ha hecho con el mismo Manchester United en aquella final de la Champions contra el Barcelona cuando no tocó ni siquiera una pelota clara de gol. En los partidos contra el Barcelona ya jugando con el Real Madrid en la Liga Española no pasó tampoco absolutamente nada. Y hoy contra Brasil nada y en lo que va del torneo no digamos. De hecho pasó casi seis meses sin anotar y solamente a Corea le pudo anotar el jugador portugués que sigue sin aparecer con su selección y también sigue sin aparecer en partidos trascendentales. Pero los dos clasificaron y eso es lo más importante porque en el otro duelo Costa de Martí le ganó a Corea del Norte 3 a 0 y solamente sirvió para la estadística porque Costa de Martí ya no pudo clasificar a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Se decidió creo yo con una muy buena actuación Didier Droga que jugando con un brazo fracturado tuvo la virtud de echarse al hombro a su equipo algo que no han hecho hasta el momento jugadores como Cristiano Ronaldo. En el otro grupo España y Chile se enfrascaron en un gran partido sin lugar a dudas el equipo español tenía muy difícil la clasificación luego de perder contra Suiza en el primer partido pero luego fue recomponiendo las cosas sin todavía demostrar una brillanteza enorme. El equipo de Vicente del Bosque consiguió el resultado que le permitía clasificar la siguiente ronda y en primer lugar que es lo más importante quien iba a decir que España iba a clasificar en primer lugar luego de perder su primer partido frente a Suiza pero ganó los dos últimos juegos y aprovechó la irregularidad de Suiza que ganó el primer duelo pero luego dejó mucho que desear. Suiza incluso se clasificaba en el segundo lugar del grupo ganándole por dos goles de diferencia a Honduras. Seguimos con todos ustedes a través de www.elperiodico.com.gt diagonal Sudáfrica.